¡Golazo! 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 Suyana, Alianz Atlético 0 Es por Boyz del Callao 2 Y el Boyz que sigue creciendo El Boyz que sigue mejorando Y Juventud Rosada que sigue cantando El centro de Carvajal Y aparece El primer palo, no el 9 El lateral derecho Cristian Vázquez, cabezazo Se desprende ya Carvajal Cerca siempre es tan dipolar La tiene Carvajal que mete el centro ¡Silva! Inmediatamente después van a jugar Manucci y Alianza La recuperación de Carvajal Que se mete como una trompa Ya que agarra Carvajal Va a sacar el centro Carvajal Balón al área Cuidado el rebote Le pega Carranza Y va Carranza Ataca Boyz La tiene Carranza Le pasa Carvajal Tiro de esquina en Cabez Milo, Milo, Milo Le pasó Carvajal Se viene Boyz Carvajal y el centro atrás Alguien llega, alguien llega Espeña viene Milo dámela, le dice Claro, servido con Cristian Carvajal Para meterla en el área Centro de Carvajal Balón arriba Vuelve Carvajal Avanza Boyz Se viene Carvajal Veremos a Carvajal Lo marca Rojas Carvajal y el centro Viene Boyz Andy Polar Va Andy Polar Acompaña a Carvajal El centro de Carvajal Milo, prefiero jugar ahora con Carvajal Jugada ensayada Va el Boyz por el costado Aquí se viene la misilera Carranza y Carvajal Para el centro Carvajal Segundo palo Sánchez En la defensa El balón a media La tiene Carvajal Tira el centro Carvajal Con Carranza Va Carranza La pelota ya pasó Cristian Carvajal tirando el centro El rebote por aquí Quería Mero Minuto 21 de este primer tiempo Carvajal Lleva Carvajal que toca Federico Milo Va Milo Lo está esperando Rios La toca Milo Bien para que pase Carvajal Va Carvajal para echar el centro Morales Y se apoya Carvajal Y trepa Carvajal Y la lleva el zurdo Carvajal Y se viene Carvajal Y aquí agárralo Carvajal Sigue Carvajal Se frena, falta Y... Solito cabezo Pizorno En la última, eh Aquí la tiene Carvajal La aguanta Carvajal La pincha Carvajal Buena pelota para Fabricio Roca Solo en la área Roca Y aquí se viene Fabricio Y el primero Durán Tocó Durán Lo sacó Carvajal Arranca Carvajal Se viene Binacional Abierta espera de la cruz Tocó Carvajal ¿Por qué? Está volviendo mucho Polar ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Se mandó Carvajal! Pide pelota Carvajal Ya la tiene Carvajal Milo y Carvajal Toca barco para Schuller Para que salga Bois Que lo está ganando 2 a 0 Con dos goles de Roca ¡Carvajal! 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 ¡Suscríbete! 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 Una vez con Roger Torres El cambio de frente, por el medio Se metía Cornejo, el balón pasado Agarra sin problema, billete Y toda la frialdad, ¿no? Para el cabezazo La tira larga, arriba el golpe de cabeza era de Carvajal Marjaime, el cabezazo no, es defensivo por parte de Carvajal Cuando todo está listo, para que le pegue ahora sí David Dioces Pelota arriba, el cabezazo ahora que le funciona a Christian Carvajal Marjaime, el cabezazo ahora que le funciona a Christian Carvajal